Y bueno, damas y caballeros, nos vamos recios con el evento estelar, el evento central de esta velada de Aquelarre 2022. Acompañados del campeón de Street Fighter, quien defiende su campeonato, esta misma velada en contra de Chavo, increíble. Este campeonato que obtuvo en Aquelarre 2021, ya hemos visto que Memoria del Fantano ha perdido el campeonato indiscutido. No logró llegar al año como campeón. ¿Será que Chanticristo tampoco lo consigue? Camina lentamente, como él dice, cabalgando en fría soledad. Cabe destacar que el Drago Foyer Alex, el ahora campeón indiscutido de Scalibur en el programa de Asturios, tiene la oportunidad de escoger al campeón de Street Fighter como su rival para espectacular. Y bueno, Chanticristo con toda la paciencia del mundo como siempre, listo para sus rivales, listo para enfrentar lo que sea que pueda venir. Pero esta vez veremos al Chavo Increíble, el hombre que debutó en nuestro kilómetro 31 en la batalla real como el número 10. Es el hombre que ha respondido al desafío de YouTube que expuso a Chanticristo en redes sociales. Y bueno, esto está por comenzar. ¡Suena como bien, Camila, a toda la prisa! Estamos, compañeros, no sé qué vaya a pasar esta velada. Yo espero que Chavo Increíble pueda mantenerse de pie, sea quien venza a Chanticristo y se lleve el campeonato Street Fighter. Pero bueno, Chanticristo está preparado para él. Esperemos que este combate sea lo que hemos estado esperando. En el evento anterior, en kilómetro 31, Chanticristo pudo defender exitosamente el campeonato de Street Fighter. En contra de otras seis super estrellas que hacían en el ritmo los coyotes urbanos. En aquel momento, la Beatriz Sajo, campeona monarca, acompañada de Philly Amortis, Harley Williams, David Sean, Alex el Pecador y Black András. En este momento, veremos qué pasa si serán capaces de defenderlo ante el Chavo Increíble. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y bueno, él es el campeón. Ya está listo, preparado para enfrentarse al retador, el Chavo Increíble. El Detective Bolga tomando el campeonato en sus manos, listo para que esto pueda comenzar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y bueno, vamos a comenzar. Y ha sonado la campana. Este es el evento central de Akebarro 2022. El año pasado, Chanti Cristo se convirtió en campeón de Street Fighter. Contra el Bravo Tiger en Akebarro 2021. Ahora en cara al Chavo Increíble. Defendió este campeonato. Derriba del Chanti Cristo. Pasó el evento. Si Chanti Cristo no sale victorioso, no habrá conseguido el año como campeón. Y para eso está aquí el Chavo Increíble. Para impedir que Chanti Cristo siga reinando. Se miran de frente y se vuelven a medir al centro. Cabecita con cabecita. Chanti Cristo empuja al Chavo Increíble. Pero no es capaz de derribarlo. La diferencia en un peso es extrafilaria. Viene Chanti Cristo. En cara al Chavo Increíble. No se deja. Quinto está suelto al resto. Y otro. Lo ha tomado la manita. Lo manda a la esquina. Lo ha descrisado. Viene Chanti Cristo. Está charlando de la esquina. Lo tomo hacia el Chavo Increíble. Lo tomo hacia el Chavo Increíble. Lo tomo hacia el Chavo Increíble. Dice Chavo Increíble, dice que no, que ya basta de esto, ahora comienza a elevar a Chavo el campeón está en todo lo alto, lo tiene el Chavo Increíble, no se deja, no se lo permite el Chavo Increíble se lo pierde, pero Chavo Increíble dice que no, que ya basta con esos golpecitos ¡Correando! ¡Loca que empezamos! ¡Contra la maniobra! El Chavo Increíble, muy largo hacia el público Chavo Increíble intentando ponerse del pie, no lo permite el Chavo Increíble le toma el brazo, lo derriba, Caipos a la mente, contra la mano, Chavo Increíble ¡Tremenda planchota! ¡Viene la cuenta uno! ¡No! ¡Chavo se zafa! ¡Nada más uno! ¡Nada más uno! ¡Nada más uno! Chavo Increíble levanta las manos, dice que va a ser el nuevo campeón de Street Fighter Chavo Increíble, Chavo Increíble intentando ponerse del pie pero no lo consigue, vuelve a caer sentado, cansado, distraído lo tiene el Chavo Increíble lo manda contra la esquina, lo tiene ¡Pechugacito! ¡Pechito! ¡Y otro! ¡No repite la dosis! toma el lado de la esquina, por la toda prisa, Chanty Cristo se mueva a la escuela un Chavo Increíble, otro, es el Chanty Cristo Chanty Cristo mola, con todo el nuevo de Chavo Increíble toma el tremendo movimiento como olímpica, como mucho olímpico, entre colegial se va a ser el Chanty Cristo no lo entrega del club, Chanty Cristo no se lo deja es la parquita, 1, 2, 3 Chavo Increíble con todo el contra de Chanty Cristo lo toma del brazo, lo mueva, lo muere contra la escuela Lo lanza, Chandy Cristo sale del ring Chandy Cristo se mantiene de pie contra el Chandy Cristo Y el Chandy Cristo va a dar, Chandy Cristo va a dar Dice Chandy Cristo que es buena Pero no va a ganar, Chandy Cristo desde el otro lado del ring Caminando, dice que le pide tiempo afuera Dice esperame tantito, me active bola No déjame recupero Cae Chandy Cristo Dice no, 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 no No, 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 no Se comienza a poner de pie en el ring Va a la patala increíble giratoria A los tiros fantásticos que pone Chandy Cristo Va a la patala de cabrito directo al rostro del Chandy Cristo Que va a hacer, que va a hacer No hay tarta de golpe No lo consigue Es muy pesado, Chandy Cristo Le pone un manazo a la espalda de Chandy Cristo Y va a todo alto Mira como lo levanta Con un muñequito Le toca, le dio A la patala de montaña de bombero Lo levanta de bombero Lo levanta de bombero Lo levanta de bombero Tama de arribada Fenomenal De arribada de bombero Lo levanta de bombero Chandy Cristo está mirando las estrellitas Pero en este caso La luz y las luces de este deportivo Vuelan El ring le cae con dos Lo sube ¡Dos! ¡No! Dice Chandy Cristo Pero esto no se acaba ¡No! Cabo increíble Impresionado Con la resistencia que tiene El campeón de Street Fighter Pero no se desgusto Lo que lo ha llevado a este lugar Lo tiene Lo toma El chavo increíble Urlano Solo el múrico derriba la máscara De Chandy Cristo Lo hace Lo hace Le coloca Una máscara De un chavo increíble Pónde como se ve como un chavo increíble El chavo increíble Pone a Chandy Cristo contra las cuerdas Lo tiene pero Chandy Cristo Lo empieza a hacer en guillotinas Lo empieza a ahorrar Lo está asfixiando Los caballeros El chavo increíble No va a esa Una luz Una luz Lo trae Chavo y Cristo no pueden ni respirar Chavo y Cristo está defiendo Derriba el Chavo increíble Amos en la luna Derribados Chavo y Cristo también es el puente del mundo Se lo mata Llega donde, quien sabe donde Saben sus poderes Delanza la máscara al piso Señala al público Chavo y Cristo Está esperando al Chavo increíble Está esperando que se levante Ahora sí, no le pierde la vista Toma, Chidori Chidori al apago Y el Chavo increíble Esto puede ser todo Lo prepara Las blocas al infierno Las alas al infierno Contro, rata el Chavo increíble Chavo y Cristo también pesa la vuelta En contra de la luna Chavo increíble Toma de la cabellera El Chavo y Cristo No lo va a perdonar No lo perdona Lo lleva contra la esquina Machetazo El Chuvacito Dos, duele repite la dosis Lo maneja de la esquina No lo lleva contra el Chavo increíble ¡Toma! 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 Catalesco Moral al Chavo Increíble, que pesa la mente y la escuerda del RIP Chavo Increíble lo pide, lo sentencia, dice que esto se está por terminar No tiene unas piernitas, al Chavo Increíble lo intenta girar pero es muy pesado para él Lo castiga, piso todo para él, el Chavo Increíble lo parte del Chavo Increíble Suba la segunda, va a llevar hasta el tercer piso, llega hasta el tercer piso Chavo Increíble Va a volar, va a volar Desde todo lo alto, tremendo, no está hacia atrás, uno, dos, no, lo mueva el Chavo Increíble Ni con esa pequeña intervención divina que caía desde los cielos, lo consigue Chanti Cristo Está haciendo su mayor esfuerzo, el Chavo Increíble se baja del RIP Dice que no, que esto no va a acabar ahora mismo Que él se va a llevar el campeonato de Street Fighter en contra de Chanti Cristo El detective, pero van haciendo la cuenta porque el Chavo Increíble está fuera del RIP Si el Chavo Increíble no asume, va a quedar descalificado y ganará Chanti Cristo este combate Enciende la cuenta Nueve la cuenta Y no, alcanza a subir el Chavo Increíble Toma, señetazo para el Chanti Cristo Y un segundo, señetazo Y otro, y otro No lo tiene muy loco Lo va a dejar al Chavo Increíble salir vencedor Lo levanta Chanti Cristo Le levanta al CERO Toma, número uno ¡Número! ¡Viva el infierno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Davos y caballeros, se acaba! Antiquisto se mantiene Campeón de Street Fighter No puede creer Chau y Kremlin Acá va a dar un combatazo tremendo Contra el campeón Pero no fue suficiente Para vencerlo Sigue reinando el campeón de Street Fighter Esto nos deja un cuadro bastante interesante Para espectacular Será que tendremos Campeón contra el campeón Que pueda venir Chau y Kremlin Antiquisto le va a las manos El público se entrega con él ¡Fuera! 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 Así cerramos Esta velada de Aquilarre Con Chandy Cristo A un campeón de Street Fighter Damas y caballeros Ha sido una velada fenomenal A una Dragon Fighter Es el campeón indiscutido Es Carbone Interpolis Alex el Pecado Es el campeón de Freestyle Darmaix se enfrentará A el campeón Zafo En el espectáculo